Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a Resident Evil 3 Remake. Aquí estamos en las alcantarillas con la bellísima Jill, que no puedo enseñaros su cara porque no, porque no me deja verle el careto. Y nada, andábamos viendo asquerosidades varias, hunters gamma super grandes con la boca muy enorme y como ese. Y teníamos la batería, ¿verdad? La batería esta enorme, para abrir algo en no sé dónde, bueno, todo, maravilloso. Me veis que estoy muy a tope, ¿no? Acabo de llegar. Vale, aquello fue para coger la batería, por ahí vinimos. Vale, vamos por allí, sí, es verdad que estaba lo de la pasarela esa que yo tenía miedo de pasar por allí. Pues vamos a ver qué tal sigue la historia. Muchas gracias, no infinitas, por pasaros por aquí. Mi objetivo es llegar ahí, ¿verdad? Claro, y esto ya está, es verdad, bajamos la escalería y ya está. Es cierto, tío, si ya estoy. Pues igual me da que las alcantarillas las terminamos ayer. No, porque por ahí arriba... No, estaba la entrada, ya está, no, no, nada. Pues al lío. Ay, ¿por qué llevo...? Ah, bueno, porque no he pasado, iba a decir, ¿por qué llevo el explosivo ese verde o lo que sea? Explosivo A o B o... Eh, porque no he pasado por un baúl, claro. Bueno, igual es otra sección de alcantarillas o la maravillosa salida, quién sabe. Mientras no tropecemos con un cocodrilo gigante, a mí me vale, tú. Carlos, ¿me oyes ahora? Jill, gracias a Dios. ¿Va todo bien? Sí, estoy viva. Lo he perdido. Genial, el metro está listo. Nos iremos en cuanto llegues. Vale. No me imagino a Nicolai lo que tiene que estar diciendo ahí. ¿Por qué nos estén esperando? Bueno, ya lleva el... ¿Qué, qué, qué mierda? Lleva en la espalda. Iba a decir, ya lleva el lanzacohetes. No, no, ¿qué es eso, loco? Pero, ¿dónde vas tú? Pero, pero, ¿dónde? Pero, ¿qué? Pero, what the fuck? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Esquivaré alguna en mi vida, en este juego? No creo, ¿verdad? Lleva un maldito lanzallamas, loco. Vale, escapa de la criatura. La flecha dice que es por la izquierda. Porque por ahí no puedo ir. No he dicho nada. Por aquí sí puedo ir. Ah, que por aquí puedo guardar, incluso. ¿Sabe usar armas? Sí, ja, sí. Y más cosas que sabe hacer. Eh, no tengo... Yo cojo cosas. Porque, pero creo que hay tensión, pero igual no, ¿no? Simplemente es... Vale, hay un baúl y demás. Vale, vale. Es zona tranquila. Pues voy... Vale, el baúl si llega a ser más grande me come. Voy a... Guardar. Ahora sí. Y a, pues, no sé. Bastidiarme porque ha vuelto nemesis, tú. Vale, va. Sigamos camino, tú. Sigamos la flechita. Maravillosa. Porque por aquí no hay nada más. Pues lo que decía, ¿no? Que Nicolai estará cabreado. De que le estamos haciendo esperar. Por nosotras. Uf. Voy a tirar una granada. Y encima no hemos perdido a nemesis. Voy a tirar una granada, tío. O paso de todos. Espera. ¿Creéis que me da tiempo a...? Uf. No. Yo intento esquivar, pero no. Os juro que lo intento, pero no funciona. ¿Está arriba? No. Espera, ¿puedo seguir subiendo? Corre, corre. Tengo que salir. Y rápido. Vamos. Vale, vale, vale. Mantengo, 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 mantengo. O sea, el tío va a quemar todo el edificio, por lo que veo. No sé si lo tenía detrás. Vale, no. He pensado que lo tenía detrás. Vale, vale, vale. Ya me voy. ¿De dónde ha sacado ese pedazo de lanzallama, loco? Que la verdad es que no le queda mal. Uy. Corre. O sea, el lanzamisiles ya la almolaba, pero... Ojo, era más portátil que ese troncho que lleva. Qué bonito se ve la juguetería. Qué guapo todo. Me gustaría quedarme a ver las vistas, pero no puedo. Eh... Solo hay un camino, que es subir, pero... ¿Y cómo vamos a bajar? Por curiosidad. Qué bonita Raccoon City. Qué poco te queda. Vamos, dale. No, 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 no. Sí, sí, ya sopla el viento. Si es que estamos... Joder, súper altos, tú. Vale, eh... ¿En serio, Paulio? ¿Para guardar aquí? Vale, eso es que va a haber combate arriba, eh. ¿No? Sí, eso es que va a haber un combate arriba con él. Eh... Tiene toda la pinta. Vale. Eh... Bueno, voy a guardar. Voy a ver si... No, voy a guardar, sin más. Creo que voy a llevar lo que llevo. No voy a plantearme la... El lanzagranadas, ¿no? Nada. No, vamos, porque voy a morir. O sea que... Vamos a probar con lo que llevamos por ahora. Vale, hay un documento que leer, espérate. Aviso de retraso de demolición. La oficina del edificio Barnaby ha decidido retrasar la demolición debido a los recientes incidentes. Por motivos de seguridad, todo el equipo eléctrico, incluidos los generadores, han sido trasladados a la azotea. Donde nos vamos a pegar con Nemesis. Hasta que pase el peligro. El acceso será restringido hasta que los altercados cesen. Todos los empleados deberán quedarse en casa y esperar nuevas instrucciones. Vale. Voy a guardar y nos vemos arriba. A ver, Nemesis. ¿Cómo pinta esta azotea? Sí, bueno. Podía pintar más a combate final, pero es imposible. Bueno, combate final, me entendéis, ¿no? Oh, pero... Es que eres súper... No sé, es como súper más ágil y más rápido de lo que... Yo pensaba... Eh... Vale. Derrota a la criatura. Claro, hombre, ¿por qué no? Por hacer algo. He visto una planta roja. No sé si le he dado. No sé si le he dado. Quiero una planta verde. Y una roja. Está recargando el... Sí, parece que está recargando el lanzallamas. Otra planta verde. Por cierto, eso que está quemando los hace desaparecer. O sea, está haciendo desaparecer los... Bloques. No, no. Estos bloques no van a desaparecer nunca. Vale, solo hay un generador, me parece. No van a estar las granadas que tengo. Ya que no he traído lanzagranadas... También me gustaría ver... Pero ya lo veo. Qué alcance tiene aquí el colega. Que es bastante alcance, por lo que veo. Vale, 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 tranqui, tranqui. Quiero ver... Solo hay ese generador, ¿no? No, no le he dado, en serio, tío. Yo diría... Que pensaba... Que lo había esquivado, pero va a ser que no. Ah, vale, me pillo esto. No, si otra cosa no, pero vida tengo a patadas. Y como no tengo granadas, tiramos de escopeta... Lo que podamos. Eh, hola. También es que la sensación de correr, tío, es súper... Súper que no estás corriendo, básicamente. No sé, igual... ¿Qué hago? ¿Jugueteo un poco más con... ¿O dejo que me mate y pillo el lanzagranada? Es que no lo sé. No sé si pillar el lanzagranada, la verdad. Vale, igual no era necesario, ¿no? Vale, nada, era un minicombatito, nada. Eh... Pues, pues, claro... Irémonos, ¿por qué no? No va a aguantar, eso te iba a decir. Esto no va a aguantar, eh. Se va todo abajo. Cuchillo en la lona de tal. Es mucho pedi. Muy peliculero eso. Muy error fling. Venga, va. Me sirve. Muévete. Gírate. Vale. Ok. Demasiado ortopédico para mi gusto ese combate. Pero bueno. Yo creo que también es el movimiento, ¿no? La esquiva y el correr no me terminan de convencer. También generan tensión, pero no me termina de convencer. Eh... Estoy... ¿Cómo estoy? Estoy en la mierda. Mmm... Usamos esto. Esto. Con esto. Esto por aquí. Eh... Esto para acá. Y... Una cosa. Vale. Recargo, recargo. Las granadas entonces, pues eso. Por ahora. Nos las seguimos guardando. Vale. ¿Dónde leches? Estamos... Una zona más o menos tranquila. Sí, claro. Pobrecilla. ¿A qué ha venido eso de ofrecerte como cebo? Podrías haber muerto. No empieces. Hice lo que debía. Lo sé. Una locura. En fin. Gracias. El metro está listo para salir. Date prisa. Vuelve a la estación. Nada, lo que veíamos era este edificio, yo creo. Lo que veíamos. Porque allí se ve... Veis la juguetería y veis la subestación. Esto sí me gusta, ¿no? El... El que realmente estamos moviéndonos por las calles. Bueno, muy cercas unas de otras. Seguramente se veía el edificio de construcción. Que yo no lo recuerdo. Y me gusta. Me gusta la inocencia de esta Jill creyendo que... Que Nemesis está muerto. Todo esto, por supuesto, es... A mí no... Todo esto es nuevo. Quiero decir. No había nada ni el edificio de construcción. Yo recuerdo el combate aquel en la cafetería. Recuerdo algún otro combate. Pero no... Han cambiado muchas cosas. Vamos. Y lo que os decía, todo el tema no era el metro, era el... Bueno, espérate. Esto igual sí que es... Que no era el metro, era el tranvía, en el otro juego... Era otro rollo. Esto igual sí que es la comisaría. Espérate. Quiero decir que vamos a respetar lo de volver a la comisaría. ¿O qué? ¿O no? Es que no lo sé. A ver, allí veo un gordín flash queriendo entrar en el restaurante. Porque, bueno. Soy no muerto, pero... Míralo, míralo. Si es el cartel. Sí, sí. Es la parte de atrás de la comisaría. La tanqueta. El cartel de... Quiero decir que de la entrada a las alcantarillas, cuando pasan León y Eida, van por allí. ¿Verdad? Me lo estoy inventando, ¿verdad? No estoy loco. Míralo. Y es la tienda de... Sí, hombre. La tienda de Kendo. Sí, sí. Qué guapo, tío. El garaje. Claro, claro. Qué chulo. Sí, señor. Vale. Veo poca gente para un barril. O... Bueno, no he dicho nada. No, no. Veo suficiente gente para un barril. Aquí la unidad 712. Tenemos a tres civiles heridos. Nos estamos llevando al hospital... Gordo. Deja el restaurante, loco. Ven conmigo. Tengo que juntar en el barril porque si no... Oye, tú. Qué bien hecho, ¿no? Vale, vale. Ven, ven. A ver. Me gustaría escuchar la radio de la poli, pero... Uy, espérate que el Gordinflas va a tardar en venir, claro. Ey, Gordinflas. No me pierdas, tú. Gordins, ven aquí. Tú. Que no me vais a dejar aprovechar el barril bien, ¿eh? Y eso me va a cabrear mucho. Tú, ñampa zampa. Venga, vente, únete. El tanquetas, por aquí. Venga, como un rebañito. Vamos, vamos. Hay uno que está muy lejos, creo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, verdad. El tanquetas era el listo, tú, del grupo. Ven aquí, anda. O qué, o te dejo vivo. Es que no me fío. No me fío, que luego me van a sacar superzombis y paso. Vale, tenemos la calle, limpia, bonita y preciosa. León y Eida ya van a poder salir por aquí tranquilísimamente. Tú estás muy muerto. La radio ya no cuenta nada. Eh, ¿puedo acercarme siquiera al garaje? Porque igual simplemente pasamos alrededor, pero no entramos en la comisaría, ¿no? Joder. Tía. La escala de este coche... Está un poco... No sé. Sobredimensionado, ¿no? Por Dios. Es un coche patrulla normal. Mira a la pobre Jill dónde queda, loco. Me parece una niña. En fin, vale. Qué buenos ratos, eh. Qué cuánto perro, tú. Venga, va. Vamos. Lo he dicho, ¿eh? Ese coche... Ese coche tiene un problema. Ese coche tiene un problema. Mira, ¿por qué es solo ese coche o son todos? A ver. Este parece más normal, tú. Vale, después de criticar un poco el tamaño de los coches... Restaurante que nada... Tanqueta que entiendo que nada... Mira, una de estas podíamos pillar. Oigo el ruido. ¿Dónde estás? Tanta niebla que no veo nada. ¿Podremos ir a la tienda de Kendo? Entiendo que no. Por detrás de la tienda de Kendo. Como León y... Y Aida, que luego se van por allí. A ver. ¿Hay interacción si me acerco a la tienda de Kendo? No, no. Vale, no he dicho nada. Porque en el 2 lo que habían hecho era que él estuviera cuidando de su hija, ¿no? Y al final tiene que acabar con ella y esas cosas, ¿verdad? Así que aquí, ¿qué han hecho ahora? Pues igual todavía no está aquí. Oigo... Creo que es el viento, pero oigo ruidos raros, tío. No sé, tío. Todo hace ruido. Voy como muy a lo loco pillando cosas. Que solo tengo tres huecos, ¿eh? Flipado. Cañón semiautomático. Me gustas como suenas. Vale, lo que cambia... Es la velocidad de disparo y más munición. Ahora carga 6, ¿no? En vez de... Vale, a ver. Tú, 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 tú... ¿Qué hacemos? Buena pregunta. Ah, bueno, claro. Y lo que hace es aumentarle también dos huecos. Bueno. Es que las granadas por ahora... No quiero hacer nada con ellas. ¿Qué más queda por aquí? Vale, 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 vale. ¡Joder, Jill! Kendo, ¿estás bien? Bueno, he estado mejor. Siento haberte asustado. No sabía que me enfrentaba. Ya veo. Oye, vamos a usar el metro para sacar a los civiles. ¿Vienes? ¿El metro? Bueno, es un buen plan. Habrá mucho que hacer fuera. Tu ayuda nos vendría muy bien. Ah, qué pena, tío. ¿Qué pasa? Nada, es que... No es buen momento. Soy otro ser a la niña. No sé si lo oísteis. En fin, oye, no te preocupes por mí. Tengo que hacer otros preparativos. Normal. Eres el mejor armero de aquí. No creo. No hagas ninguna estupidez. De eso ya te ocupas tú. Sí que han hecho... Sí que... Cuídate, Jill. O sea, a Kendo sí creo que le han tratado muy bien, tío. Si vas a la estación, ve por el callejón que hay cerca de la tienda, ¿eh? La llave está colgada en la pared. La acabo de ver, sí. ¿Puedo irle a hablar con su hija? Tranquila, cielo. Tranquila. Buena chica. El cambio, bueno, el cambio no. El papel que le dieron ya en el remake 2, en el remake del 2 y aquí. Que no, mira, yo pensaba que, bueno, pero sí, tiene sentido, ¿no? Que se conozcan estando a la de la comisaría, siendo ya de los stars y demás. Que conozca, pues, a Chris supongo también. Sí me gusta, el Kendo este me gusta. Muy triste la historia de Kendo, pero me gusta, me gusta. De los cambios o añadidos que más me han molado, la verdad. Bueno, no puedo llevarla, es verdad. No tengo sitio. No tengo sitio. Aquí no tendrás un... O sea, tienes máquina de escribir... Ah, y tienes baúl. Vale, vale. Voy entonces a... Voy a quitar esto, quitar esto, quitar esto, y esto, y eso, y eso. Esto me lo subo ahí, esto por aquí. Vale. Voy a pillar la pólvora. A ver si con eso cuenta que lo tenemos todo. Bueno, no, hasta que no pille la llave, claro. Vale, ahora sí. Bueno, pues, voy a seguir así, guardando todo en el baúl de lanzagranadas y demás. Guardamos y nos vamos. Kendo, el pobre. Nada que ver, nada que oír. ¿Puedo interactuar? No. Pues guardo y seguimos. Vale, dijo que el callejón de atrás... Bueno, entiendo que es el mismo, la parte de atrás de las... Oh, Dios. Como mola. Por donde, lo que decíamos, ¿no? Por donde fueron León y Eida. Ah, vale, que directamente necesitas aquí la llave. Vale, vale, vale. ¿Es una planta roja lo que estoy viendo ahí? Al lado de un maravilloso colega que probablemente se va a levantar. Vale. Un poco con retardo, pero se va a levantarse. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, 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 vale. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal? Eh, vale, puedo... No, no he dicho nada. Venga. Abre la puerta, loco. ¡Mírame! ¿Estás muerto? Estáis muertos los dos. Colateral de los guapos. A descansar. Vale. Decía que iba a pillar esta hierba y a dejarla. Porque no la quiero llevar para nada, ¿verdad? Bueno, esto, por cierto... Bueno, cuando sale eso es que hay que descartar. Así que esto fuera... Sí, paso. La voy a dejar en... Lo echando que estoy justo al lado. Voy a dejarla. Eh... Es que me gusta más... Sé que es de la vieja escuela, pero es que soy más de llevarme... Las plantitas, tú. Más que los sprites. Vale. Debería haber guardado ahí, ¿eh? Porque como me maten ahora tengo que repetir todo esto, pero bueno. Me han dado algo arriba, ¿no? Vaya, hombre. No podía ser normal, ¿no? Venga, asoma, colega. Abre la boca. Polina, ¿esto es el vestíbulo de un edificio de apartamentos normal? La leche, tú. Con las decoraciones. Eh... Vamos a ver qué hay arriba, ¿no? Bueno, si es que hay algo que ver. Columna de lector. Perdón. Querido editor. Escribo porque estoy contrariado. Muy contrariado. Cualquiera que haya sido padre sabe que Crystal Promenade es el mejor sitio para llevar a los niños de viaje los sábados. Y no hay tienda más popular o más intensa para el bolsillo de un padre que Toy Uncle. Sin embargo, he notado que en días de viento la estatua gigante que hay en la entrada se tambaleaba como si lo único que la mantuviera fija fuera un par de tornillos. ¿Habrá que jugar con la estatua del ángel? ¿En serio? Si la cabeza de la estatua llega a caerse en un día de mucha afluencia muchos niños correrán peligro. Me he quejado al responsable tres veces pero no está dispuesto a rectificar la situación. ¿Es necesario que pase una desgracia para ponerle remedio a esta situación? No. Si tienen que rodar cabezas que la primera sea la del encargado. Tienen abajo esa trampa mortal. Timothy Wiles, 69 años. No lo sé. No sé si se refiere al que hay encima de la tienda de juguetes. A esa pedazo de estatua. Supongo, ¿no? O esa otra estatua que hay en otro sitio. No sé. Pero bueno. Queda anotado por si acaso sirve para yo que sé tirarse la nemesis en la cabeza o algo. Más granadas. Vale. Podemos continuar. ¿Qué es eso? Golpean contra no sé qué. Me he dejado cosas sin ver en el... Por no mirar. La verdad es que no lo miré. No lo miro cada... Todo lo que debería. Algo me quedó por coger aquí. Espero que no sea nada importante. Oye, ¿puedo? No, porque el... El este de bomberos ya no puedo pasarlo, ¿no? Puedo acercarme a lo mejor a mirar. Yo hice este camino. ¿Es el garaje esto? Sí, ¿no? De comisaría, creo. Darme un segundo, gente. Amigo, ¿es esto? Es esto, tío. Puede que sea eso. Pólvora de calidad. A ver. Vale, pues sí. Pero en esta parte. En esta parte sí me había dejado esto. Que ni lo vi. Mira que estuvimos ahí riéndonos del coche. Pero la parte esta ya no puedo volver. La parte de... Más allá del camión de bomberos. Y también me dejé algo. Bueno, entiendo. Esperemos que sea algo de esto, ¿no? Munición, pólvora y tal. Que bueno, no pasa nada tampoco. Bueno, sigamos por donde estábamos. Ahí va. Vale. Jobar, chaval. Pero ¿dónde vas? Entiendo que eso es el... Sí, pero mira que pedazo. Joder. Eh... ¿Cómo? Leches. Esquivo. No, 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 hombre, no. ¿Qué hacéis vosotros aquí ahora? Cárgatelos. Buah, tío. Es que no quiero ni parar. A dispararle nada de nada a nadie. Estoy un poco ocupada, Carlos. Con un lazacohete. ¿No lo habías matado? Eso creí. Eh... Me quedo sin calle. No, 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 no. Vale, creo que he visto una caja para romper, pero no sé si él está ahí conmigo. Quieto. Me tomo algo, tío. No, no. Pasando. Pasando. Eh... Vale, a correr como si no hubiera mañana. Nada, viendo todo esto, por supuesto, llego a la maravillosa conclusión de que al final a... a Brad Vickers se lo cargaron. Oye, al final va a ser que hacer algo en el cabezón aquel, eh. Va a ver que tirárselo encima, tío. Y a Brad Vickers al final se lo cargan así. Se lo cargaron, quiero decir, lo mordió un zombi y ya está. La muerte de la otra... Su muerte de verdad era bastante más guay, la verdad. Pero bueno. ¿Cómo? ¿Cómo librarnos de ese cabrón? ¿Cómo? Ve a la estación. ¿Y llevarlo a tu posición? No pasa nada. Confía en mí. ¿En serio? ¿Es lo que llevo como unas cuantas horas intentando evitar? Aún así, me sigue molando eso, que estemos recorriéndonos como cuatro o cinco manzanas alrededor todo el rato. Bueno, literalmente. Es que mirar dónde estamos, claro. Estamos donde ya estuvimos. Vale, hay que volverlo a donde estuvimos, entonces. ¿Voy directo para allá o me voy a la tienda de donuts a guardar? Voy directo, ¿no? Al metro. Bueno, a ver qué nos encontramos. Espérate tú. Porque, vale, igual no nos molesta, no lo sé. Sí, sí, va a haber que jugar con eso, el pedazo de cabezón, está claro. Vale, o igual. Vale, no he dicho nada. Igual ya juega él. Corre. Qué poco corres, por Dios. ¿Algo que hacer aquí? No, no. Tú te quedas ahí. Vale, ya sé qué hacer. Sí, sí, stars, stars. Soy de las stars. No voy a dejar de serlo por mucho que me dispares. Capullo. Vale, iba a decir entrada equivocada. Voy, 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 voy. Que viene, que viene Charles, que viene... ¡Hombre! ¡Hombre! Hablando de clásicos, muévete. Vamos a hacer que se coma la gasolinera, entiendo, ¿no? Ah, minas Claymore, claro. A la gasolinera, adentro. Corre, corre. ¡Venga, olvídate de él! Vamos, entra. Y alargarse, que no está muerto. Vale. Pues sí que hemos vuelto... Bueno, sí que han reutilizado la gasolinera, de una u otra manera. Eh, te sigo. Por cierto, Carlos, al haberte ido, confías en que Nicolai nos ha alargado con el metro, ¿no? ¿Estás seguro, no? Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero... Gracias por el rescate. Eh, tú me salvaste primero. Eres mucho más valiente que yo. Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí, estarás a salvo. Me gusta... Me gusta un poco. La reutilización del mapa me mola. Por lo visto, no creo que coja el tren. ¿Por qué no? ¿Por qué? Nuevas órdenes. Nicolai. Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Buen trabajo. Tu reputación es merecida. Entra. El tren está a punto de partir. Carlos, Tyrell, tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad y encontrar a Nazaniel Bar. No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes. En cuanto los civiles estén a salvo, el tren volverá. Adelante, Iros. No moriré dejándote en un mundo frío sin ningún Carlos. Vale. Debéis encontrar a este científico. Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar. Nazaniel. Ya vas aprendiendo. La única vida que importa es la tuya. Suerte. ¡Vamos! Todo este arco del Nazaniel no lo recuerdo. Creo que también el 29 de septiembre a las 2 de la mañana. Es nuevo, quiero decir. No creerás que un chupatintas como Barth sigue con vida, ¿verdad? La información que tengo es de fiar. ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿O hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón y que la puerta estuviera cerrada. ¿No te parece? Buah, adiós civiles, tú. Sí. Adiós civiles. ¿Cómo es posible que siga vivo? ¡Chir! ¡No! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Por ahí! Nicolai, no me seas... No viene a por mí. ¡Qué cabrón, chaval! ¡Nicolai! Esto creo que pasaba también en el original de Transmira. Y Mijail me da que... Sí. Adiós, Mijail. Eh... ¿Cómo me libro de él? Vale, gracias al sacrificio de... Me ha gustado, eh. El movimiento de Nicolai. Me ha gustado. No viene a por mí. Hasta luego, guapa. ¡Qué cabrón! 29 de septiembre, 2 y media de la mañana. Puerta oeste de... La comisaría. Ha pasado un rato. El metro estará ya fuera de la ciudad. ¿Y tu novia también? Eh, no es mi novia. Pero sí que es especial. Igual que en el original, fuerzan demasiado la relación de... De Jill y Carlos, a mi entender. Vale, mantén la cabeza fría. Vale, 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 vale. Esto es la comisaría de policía. ¿Seguro? Porque a mí me parece un cementerio. ¡Qué guapo, tú! Vale. Eh, iba a decir que el... Tyrell este... Creo que no existía. A mí no me suena que formara parte del grupo. Aunque no recuerdo si había alguien más en el tranvía. Creo que había uno más. Que podía ser este, chaval. No lo sé. Eh... Y... Bueno, y que es todo muy, muy diferente realmente al anterior. Vale, vamos contigo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? Vale, tienes el rifle, pistola y munición de AR-15. Tienes el mapa como siempre. Y ahora vamos a jugar contigo. Vale, también eso. El cambiar de personaje y demás es distinto. Cambian situaciones diferentes. Creo que Carlos no iba a la comisaría en ningún momento. Pero ok, me mola, tío. Me mola. Uf. Aunque no sé yo si me va a molar mucho el disparar con esto. Pero vale. Es así. Así. Vale, darme un segundo, gente. Voy a ordenarme... Bueno, que leche lo hago con vosotros. Tú tampoco es esto el... Es decir, no es física cuántica. Lo podemos hacer así. Y en principio está, ¿no? Hacerlo así y así. Entonces me queda que para adelante esto y para atrás esto. Vale. Estamos. Listo. Que no se levante, por favor, nadie. Gracias. Y eso, lo del Nathaniel este... Eh... No. Pero bueno, es uno de los cometidos del U... BFS, ¿no? Buscar VIPs. Y este parece que tiene algo interesante. Una vacuna para el virus, quizá. No sé. Vale. El pasillo de abajo y la puerta. Es Brad. ¿Ha dicho Brad? O sea, que igual, la escena de Brad. Ostras. Ostras. Brad es el que muerde aquí a... En serio, tío. Es el que muerde a... ¿Cómo te llamaras? Que no me acuerdo. A Marvin. A Marvin Brad. Ostras. No me gusta nada este cambio, ¿eh? Pero no me gusta. Vamos. Por cierto, Brad está muerto. No. Cajo en la leche. Brad lo voy a tener que matar yo. No me digas, tío. Yo me encargo de este. En serio, loco. Brad, tío. ¿Te quieres morir, colega? Vale, pues bueno, viendo que ha pasado esto, aquí es donde moría... Joder, qué maravilla la comisaría. Aquí es donde moría Brad Vickers en el original, pero moría a manos de Nemesis en una maravillosa escena. Pero, claro, este cambio me parece bastante... Me parece bastante terrible. Claro, igual sirve para que Carlos entre en... Pero igual podemos entrar en la oficina de Stars, claro. Que me parece bastante terrible, tío. Primero, que Brad no muera a manos de Nemesis no me gusta. Segundo, que Brad sea el que muerde a Marvin ya me parece... En fin. No, tío. O sea, Brad Vickers ya hizo suficiente mal como para que encima sea el que se cargue. Llegó a Marvin. Pero bueno, supongo que si el canon ahora es este, pues es este. Pero yo no te lo compro, vamos. No te lo compro, Capcom, amiga. Vale, eh... Bueno, Tydel, ¿qué? ¿Ya has encontrado al Nazan y el este, o qué? Joder, cómo mola esto, tío. Dios, esto... Joder. Ah. ¿Esto no es un rescate? Vale. Que iba a decir que me parece... Carlos, mira esto. Que me parece como más alta. Veo la oficina de los Stars. Como más grande. No, sí, ya sé dónde queda Tyrell. No sé cómo podremos llegar. Pero digamos que he recorrido esta comisaría unas cuantas veces. Carlos, ven aquí de una vez. Unas cuantas veces. ¿Me vas a volver a gritar? Estoy pensando que probablemente esta comisaría debe ser el escenario que más veces he recorrido. Creo que sí, ¿verdad? Igual sí, eh. Recuerda, Bart tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Sabe que venimos a por él. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Sí, eso parece. Claro, hombre. Paso de preguntarme por qué Marvin Branagh ya no está por aquí, pero vale. Por cierto, ¿cuánto tiene de inventario? Claro, tiene un poquito menos que lo que teníamos con... No se puede acceder al puzzle. Que... Me mola, tío. Esto es una puerta rara. Ya vendrá León para eso, tranquilo. Vale, eso nada. Por ahora no quiero ir por ahí. Aquí dentro hay algo más. ¿Tengo algo en el baúl? No, vale. Parece que tiene su propio... Ok, tiene su propio baúl. Nada, sigamos. Voy a subir arriba, por supuesto. A ver qué se ve. Pero que sí, eh. Que pensándolo así fríamente... Yo creo que sí. Que es... O sea, seguro. Jugando... Jugando juegos diferentes. Seguro que es el escenario que más veces he recorrido de largo. La comisaría de Raccoon City. Eh... Pensando ya en gente que repite juegos o en reversiones de juegos y tales o no. Pero es que este, jolín, en el 2, en el remake del 2, ahora, en el 3 original también. Oye, corres... Es que me... Corres muy despacio, tío. Tampoco te digo que corra muchísimo más rápido, pero... No sé. Es un correr como muy demasiado... No sé. Lentor. Voy por aquí, pero no sé si... Vale. No sé si habrá algo por ahí que recoger. Como, por ejemplo, munición. Que nunca viene mal. Vale. Eh... Pa, 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 pa. Vamos para allá y con la tarjeta de... Hombre. No sé si... Supongo que será con la tarjeta de Braz para entrar en la oficina, pero... Pero la tarjeta de Braz, como no te fijes mucho en el cadáver, igual te la dejas afuera. No sé. Voy a guardar, eso sí. Sigo ahora. Venga, va, Tyrell. Voy para allá. Eh... Esto es... Un segundo. Protocolos de seguridad con tarjetas. Ah, vale. Pues igual la tarjeta de Braz vale para abrir estas cosas. 16 de septiembre del 98. Cada miembro del cuerpo tiene una tarjeta de identificación asignada. Esta tarjeta también se usa para acceder a vuestro arsenal individual. Ruidos raros de fondo. No le prestéis dicha tarjeta a nadie. Tened mucho cuidado cuando la uséis. Si la perdéis, informad tan pronto como sea posible. Departamento de mantenimiento de... La policía de Raccoon City. Joder, es que lo pienso que poco me ha gustado la muerte de Beakers, tío. Casi prefería que lo hubiéramos dado por muerto en el Bar Jack, la verdad. No me ha gustado nada, eh. Pero nada, tío. O sea, la muerte. Que lo he matado yo. Que eso no me importa. Pero el... No sé. Hubiese preferido mil veces que... Que siguiese siendo como era. No sé. Un leaker. Nunca me cansaré de hacer eso. Bueno. No va a haber leakers aquí, ¿no? Esos son del 2, ¿verdad? Oh, Dios. Bueno, claro. Es que llegamos justo, claro. Cuando todavía hay... Vale. No me pasa por hablar. Que digo que llegamos en plena fiesta. Ostras, claro. Este tío está... Claro. Este tío está muerto aquí. Y el que acaban de llevarse es el que está colgando arriba. De la mítica escena del leaker. Ostras, qué bueno. ¿Ves? Ese detalle sí me ha gustado. Este detallito sí ha estado chulo. Lo de que haya leakers no es nada de chulo, ¿eh? Eso no me gusta un pelo. Míralo. Qué bueno, tío. Sí, señor. Y no, Carlos. No, no ha sido un zombie. Vaya, hombre. Pues yo pensaba que esos se los quedaba león. Y va a ser que no. Va a ser que no. Cotillaré todo lo que pueda, supongo. Mira a Marvin Branagh ahí en el cartelito. Bueno, claro. Cotillar todo lo que pueda, no. Sin las llaves chungas no voy a poder, claro. Marcas. Esperemos. Ojalá. Ojalá. Hola. No sabía que podía hacer eso. Colega, muérete. No sabía que podía hacer. Vale, puedo hacer como un ataque hacia delante. Vale. Vale, estás bastante muerto. O sea, entiendo que para zombies sí puedo intentar tumbarles. Tampoco sé si vale con Jill, eso. Vale, están dentro golpeando. A lo mejor es solo con Carlos, ¿no? Que tiene más fuerza. Han cambiado la ventana y el ritmo, pero qué cabrón. Cabrones. No quiero, tío. No quiero leakers. No quiero leakers. Tari, lorari, lorari. Bueno. Pala, 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 pala. Pala, 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 pala. Quieto, quieto. Oh, eh. Con los imanes. Maravillosos, tú. No, aún estás, ¿no? Sí. Joder. No, pues, es que no sé. Tiene pinta de que se puede esquivar. De alguna manera. Como así, por ejemplo. Pero no sé cuándo lo hago, cómo lo hago. Eh, no sé. No sé, de verdad, en serio. No, no... No, no, no sé. No sé. No sé y sé que no lo voy a saber durante todo el juego. Así que paso de comerme el tarro. Si me matan, me mataron. Acabo de atravesar una puerta ahí, bien a lo loco. La de las noticias, tú. Vale, algo por aquí, por favor. Tiene que haber munición en algún lado. Que no estoy viendo. Vale, igual. Ahí. Vale, munición. No, granada cegadora. Granada cegadora. No me acuerdo. En el 2 estaban, ¿no? En el remake del 2. Las usamos, creo. Pero rollo como para esquivar a grupos, eh. Bueno, a ver. Vale, salimos al pasillo tocho que tenía roto el ventanuco. Sala de pruebas. Opósito de seguridad que también es la cuenta como sala de pruebas. Vale, a ver. Te, ¿me recibes? Aquí hay algo raro de verdad. Y no sé qué es. ¿Algo raro? Entendido. Lo veré con las cámaras. Ve con cuidado. Ten cuidado tú también. Vale, por ahí no puedo. La clave de la taquilla no sé. No era ni para aquí, si no recuerdo mal. Vale, solo abre el león. Así que nada. Vale, aquí tenemos fiestuki de la buena. Buah, chaval, lo que hay ahí dentro. Corre loco. A ver. ¿Te la abres? Ah, vale, te estás volviendo. Lo digo porque si tiro una cegadora aquí, voy a probar. Y entiendo qué hago. Me meto en el... Sé que tengo que ir a las escaleras, pero me voy a meter en el depósito de seguridad o en la oficina, tío. No, vale, va a venir. Nada, no, no puedo hacerlo. Tengo que cargármelo. O bueno, voy a probar. Espérate. No puedo. Buah, qué rabia. Pensé que podría empujarles. Bueno, bueno, bueno. Eh, eh, eh. Fernando Alonso, tranquilo, eh. Pensé que podría empujarles. ¿Me dejará pasar? No. No me dejará pasar rápido porque este también se mueve como si fuera un ninja. Maravilloso. Voy a gastar toda la munición, tío. Y al estilo de la comisaría, básicamente. Es verdad, yo estaba diciendo, no, no voy a gastar la vida. No, no, si es que no tengo. Necesito una planta roja, loco. Es que gestión más patética de recursos, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, por no decir que me van a matar. Vamos. Tú. Bueno, a ti te ha matado la puerta. Vale, necesito una planta roja. No me va a dejar entrar abajo de las escaleras, ¿no? Ah, sí, el cuarto oscuro me va a dejar. Bueno, esto. Vale, y eso explota. No lo había visto, tío. Ah. No había visto eso, loco. ¿Qué hago? ¿Lo uso para ese tío? Ah, vale, no. No, no explota. Maravilloso. Pensaba que sí. Bien jugado. Creo que queda uno mínimo ahí fuera. Sí. Esta vez está siendo un poco más limpio. Aunque, como veis, disparo un poco al aire de vez en cuando. Vale, entiendo que estamos. ¿Algo más? Un poco de desastre también esto de... Vale, que sale de ahí. Eso al final igual explota, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor necesita varios disparos o algo así. No sé. Vaya. Uh. Que, por cierto, tú me mataste antes, ¿verdad? Venga, pasa. Pasa, loco. Que tengo tres balas para ti y luego ya... AR-15, va. Venga, hombre. Vale, no me fastidies, ¿eh? Ala. Ya. Quietecito, ¿eh? Muerto, ¿no? Entiendo que sí. Vale. A ver si a la segunda la cosa va mejor. Por aquí no hay salida, ¿no? Vale. Al fondo allí hay una caja. Y espero que solo una caja y no un leak. He oído un ruido raro. La que necesito es... Roja, ¿cierto? Cierto. Vamos a ver en el depósito de seguridad que hay. Bueno, si puedo... Mierda. Claro. ¿Cerrado? No, no se puede. La oficina... Todavía no se ha caído la letra de León. De feliz cumpleaños, León. Hombre, una mejora para el rifle de asalto. Mira, ahora que lo vamos a usar. Oye, ni tan mal. Uy. A ver, ¿cómo cambia? Mola. Sí. Todavía está todo bien. Declaración del 20 de septiembre. Nombre Rodney Gray. Desempleado. Cargos, creación clandestina y o posesión de explosivos. El sospechoso fue avistado mostrando un comportamiento fuera de lo normal en el 1442 de Box Street el 18 de septiembre de 1998. Se le fueron incautados un pequeño explosivo y un detonador en su bolsillo interior, lo que supuso su arresto inmediato bajo los cargos citados. Durante el registro de la vivienda del sospechoso se descubrieron 20 bombas caseras adicionales en diferentes estados de preparación. El sospechoso estaba extremadamente agitado y no parecía estar cuerdo. Habló fervientemente durante el interrogatorio, el cual tuvo que ser interrumpido en varias ocasiones por sus gritos espontáneos. Tras varios intentos, el sospechoso hizo las siguientes declaraciones. No lo hice por mí, lo hice por vosotros. Es que nadie lo entiende. Los cadáveres atacan desde la oscuridad. Puede que esté lloviendo, puede... Pero este paraguas no sirve. Si no os queréis mojar, hay que reventarlo. Necesitamos más bombas. Están cerca, llegarán en cualquier momento. Hay que darse prisa, hay que quemarlos, quemar los cuerpos, quemarlos bien. Este aprendió de los... De los... Si los diré... ¿Cómo se llamaban en el remake del 1? ¿Tú los Crimson? ¿Crimson? ¿Grimson? Los Escarlata, vamos. Los que había que quemar. Durante el interrogatorio, el sospechoso comenzó a temblar violentamente y a continuación empezó a aullar. Al término de la... Se le administró un sedante. Vamos, que tenía toda la razón del mundo, pero claro, está un poco mal de la azotea. Debido a la inestable condición psiquiátrica del sospechoso, su testimonio cambió constantemente. Su delirio impidió cualquier intento de diálogo razonable. Estamos a la espera de los resultados de la investigación del doctor acerca de su condición. Los explosivos requisados de su persona y de su residencia parecen ser muy potentes. Como medida de seguridad, la batería fue sustraída del detonador antes de la admisión de las pruebas. Fue almacenado en el depósito de seguridad, donde no puedo entrar por ahora. Oficial de interrogatorios, Wes Dracker. El este de la mesa de Marvin. La salida rara que no la puedo... Oh, esto, esto, esto. Que no la puedo usar para salir a la zona central. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. No entiendo que esta puerta desde aquí tampoco vas a poder hacer nada, ¿no? Vale, ¿estamos? No, aún me queda algo por ver. Ah, vale. Joder, qué susto, tú. Dios. Por si acaso. Ostras. Buah, no me acuerdo. Puedo poner la mítica, pero... Vale, como siempre, esto va al revés. Ah, bueno, no, no puedo. Bueno, podríamos dos... No va a ser, ¿eh? Pero... Pero nadie me va a quitar el gustazo de ponerla, obviamente. Tres. Seis. Pero no. No me acuerdo cuál era la combinación. Entiendo que es la misma. Pero que esta lo abre... Esta no la abre... La abrimos con Leon, esta, ¿no? Con Leon, creo. Bueno, no sé. No sé si no me había fijado que tenía algún nombrecito la... Alguna taquilla, vale. Esto nada, porque no tengo la combinación. Bueno, no me acuerdo. Me acuerdo de la del original, claro. Esto nada. Vale, vamos a ver cuarto... Joder, qué susto, tío. Voy a decir que vamos a ver el cuarto oscuro. Atrás. Vale, súper muerto. Me jode disparar a policías. Es lo que hay. Yo prefiero disparar a policías que a lo que va a venir en algún momento, la verdad. ¿Estará abierto? Bueno, o sea que según esto fue Carlos el primero que utilizó la sala esta para descansar. Circular. Ah, mira, vale, ahí está. 9-15-7. Eh, nota de reubicación interna de los suministros. Combinación de tres cifras para la caja ignífuga. Eh, pasa de la oficina del segundo piso de los Stars a la oficina oeste. Vale, sí. La combinación es 9-15-7. Y musiquilla maravillosa de fondo. 9-15-7. El mítico cuarto oscuro. Ah, puedo hacer algo aquí. Si las cámaras mataran a esas cosas sería genial. No te apetece revelar nada. Como la foto de los Stars o algo. Vale, voy ya por 9-15-7. Vamos a por la caja fuerte. Espero que no va a haber sorpresas ahora afuera, ¿no? A ver. Uy, 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 uy. Me da movimiento más raro, tú. ¿Qué acabas de hacer, Carlitos? Por cierto, 9-15-7, ¿no? 9-15-7. Eh, 9-7. Ah, vale. O sea, tú tienes también tu propio... Jolín. Mira, esto no... Vale, porque tú tienes también tu propio inventario para... O sea, que eso quiere decir que igual Carlos va a ser... Hombre, entiendo que sí, ¿no? Que se va a llevar más tiempo de lo que... Bueno, que igual sí que en este juego es un coprotagonista. Quiero decir que igual tienen más o menos el mismo tiempo los dos. No lo sé. Voy a guardar tropa. Y a ver si me quito algo de encima. No sé. Vale, a ver. Realmente debería parar ya. Pero... Eh... Vamos a parar en breve, pero quiero subir un poquito a ver qué hay. Vamos a ver qué tal el camino hasta la oficina de los Stars, tú. Carlos, la oficina de Stars está más adelante. Recibido. Quiero ver. Vale, uno menos. Vale. Al principio aquí no habrá... Una llave. Anda, tú. Una llave gastada. Vale. Uy, va, uy, va, uy, va. Que no te había visto, loco. Como tú. Por aquí. Bueno, ¿qué? Cuando quieras, eh. ¿En serio? Espérate. Vale, que tú solo te levantas... Por exigencias de guión, ¿no? Eres de esos. Eres de esos que cobran más de la cuenta. Abra la taquilla, te abres tú. Era Cap. ¿Verdad? Vale, no. O sea, bueno, sí, pero no aquí. Me entiendo. ¿Seguro? PAP, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, vale, nada. No sé que me estoy perdiendo por no haber abierto eso. O, bueno, igual más adelante veo alguna pista más. A ver, es que no recordaba los cuadros, tú. Estos. Vale. Pulidora. Material de limpieza. Ahí es donde estaba el tío en la taquilla, ¿no? En ese vestuario. No me jodas. ¿Por qué está bloqueado? Ah, bueno, claro. Igual es Carlos el que vuela la pared. ¿Te acordáis? Que estaba rota la pared. O volada. O algo así. Sí, ¿no? Aquí en el vestuario no estaba rota la... Claro, todavía no. Pero lo estará. ¿Qué tenemos? Nota de un amigo. Héctor, si lees esto, es que estoy muerto. Si oyes ruidos dentro de la... ¡Anda! Si oyes ruidos dentro de la taquilla, no la abras, por favor. Vaya, hombre. Nos dejó una nota. El que casi nos da un paro cardíaco. Mientras estabas de patrulla, he estado buscando la manera de llegar al otro lado. Creo que los explosivos son nuestra mejor opción. He conseguido construir una bomba bastante potente, pero no tenemos batería para el detonador. Claro, lo del chaval que detuvieron, ¿no? Curaría que había algunas por aquí, pero puede que las hayan movido al depósito de seguridad durante la limpieza de la semana pasada. Necesitamos esa batería si queremos derribar este muro, así que he ido a buscarte porque sé que tienes la llave. Claro, que la tengo yo. Ahora. Entiendo que es la de arriba. Claro. Me atacaron justo al salir de las duchas. Uno me mordió. He lavado la herida lo mejor que he podido, pero tiene muy mala pinta. Espero no tener que explicarte por qué no debes abrir la taquilla. No te preocupes por mí. Tan solo sal de aquí lo antes posible. Joder. Que forma más horrible de palmar, tío. Tu colega Wes. No te preocupes tampoco por los 600 pavos que te preste. Considéralo una ayuda para tu nueva mudanza. Buena suerte, amigo. Que forma más horrible, tío. Ni siquiera te puedes pegar un tiro. No tenía ningún arma ni nada. Te metes en una taquilla para dejarte morir. No te deja abrir la taquilla, ¿verdad? O sí. Era... Ah, había que... A ver. Era la que había que... Vale, no. Era la que no había que poner contraseña. En esta a lo mejor cuela lo de cap. Pues en esta sí. Y granada cegadora al canto. Vale. Otra plantita. Vale, tenemos la llave del depósito. Entonces... Lo que no sé... ¿Dónde era? Por aquí no era donde te decían... A ver. ¿Hay alguien más? Explosivos. No, es que no recuerdo dónde era. Donde te dejaban la notita de cómo abrir la taquilla de arriba. Pero bueno. Vale, voy a ir al depósito de seguridad. Y después de hacer eso, pasamos por el cuarto oscuro y guardamos. Va. El depósito de seguridad, por cierto, me da que... No sé. A ver. A ver que nos encontramos. Porque recuerdo... Obviamente... Recuerdo que había un leaker aquí en el dos. Buah, chaval. Vale. Pues... Vale. Pues nada. Mi aventura de ir al depósito de seguridad va a ser mañana, gente. Porque dos toquecitos de leaker y muerto. Eh... Nada. Muchísimas gracias por pasaros, gente. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Adiós.